Música Esta es la cocina Tramontina y ni saben quién la hizo tan hermosa, el arquitecto Rodrigo Durán. Felicidades, Casacor Bolivia se luce con tu intervención. Carmen Julia, es un gusto tenerte, buenas noches, buenas noches, sí, gracias a Dios en esta intervención Tramontina confió en mis servicios para poder hacer el espacio Tramontina y hemos hecho un espacio que ha quedado espectacular, los invitamos a que vengan a visitarnos para que vean todo lo que es el diseño y todas las tendencias en su máximo esplendor de la mano de Tramontina, que es nuestro auspiciador principal. Rodrigo, contanos cómo has diseñado, porque no es una cocina común y corriente, tiene una figura diferente, por supuesto, sin embargo, sin dejar de lado el lujo y la comodidad. Hemos buscado diseñar una cocina que bajo los lineamientos de Casacor, que es el ahora es un presente, hemos hecho una cocina que tenga reminiscencias orientales, bolivianas, cruceñas, como las columnas coloniales con ladrillo adobito, tanto para darle calidez al espacio y cumpliendo con lo que vendría a ser Tramontina como una marca tan reconocida, hemos trabajado con materiales que nos hacen recuerdo a lo que es en sí el producto, madera, acero en la parte de abajo. Entonces, todo el proyecto se ha originado en base a un eje central que tiene un pasado, que sería el pasado oriental colonial de nosotros, de los cruceños, la parte central como el regalo, el presente, y la parte derecha que vendría a estar con todo el inmobiliario de Aurea, que es mi empresa, y la tecnología de Tramontina con sus electrodomésticos de primera línea. Perfecto, fabuloso. Entonces, tenemos en este ambiente la modernidad, el pasado y el presente. Fantástico, buen concepto. Y usted, por supuesto, a través de este lugar, que es la cocina, puede generar los mejores momentos, puede recordar quizás a gente querida de la familia que ya no está, puede vivir el presente también compartiendo con los suyos y el futuro, porque tenemos un futuro mientras tenemos vida que puede ser prometedor para todos. Sí, sí. La cocina en sí, como un espacio neurálgico en la casa que promueve la interacción social, ya no es una cuestión de servicio, sino tenemos aquí una isla que me permite tener a los amigos, a la familia, mientras uno cocina, comparte. Entonces, toda la cocina se ha originado en función de un concepto muy moderno, que es una cocina social, una cocina que se integra con la familia. Exactamente, una cocina en la que usted va a poder cultivar momentos memorables, va a poder hacer esa siembra de amor en amigos, familiares. Los invito y sí, como dice Carmen Julia, bienvenidos al espacio Tramontina, a la cocina Tramontina, cocina principal de Casacor, y bueno, los esperamos. ¡Gracias!